Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás Dime qué quieres beber pa' mandartelo a buscar Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás Tras, 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 aquí se va a disfrutar Baje 30 botellas, hoy se va a prender la discoteca Cagas money, muchas papeletas Muévelo y te pago la cuenta No, no, no No quiere que le mande un Uber Por eso la busco en el i8 pa' la movie Una cinco dosis pa' la nube Rápido se sube cuando suene el bajo Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero que el tiemple se pam 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 Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás Dime qué quieres beber pa' mandártelo a buscar Hoy tú tienes que mover todo eso de allá atrás Ra, 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 aquí se va a disfrutar A mí me gusta cómo tú mueves tu chapa También me gusta cuando tú te desacatas Esta noche mami lo podemos hacer Así que dale Esa forma de cómo tú te mueves A mí me pone a gastar muchos papeles Yo quiero que los ponga pa' atrás Ponlo pa' atrás Vamos a ver mami si tú te atreves Si tú te atreves Puedes que la discoteca la rompa Andamos en la calle con la tropa Mami no te cohibas Que sé que tú quieres robar mis trompas Tú eres callaita pero está loca que te rompa Dale, dale, mami chula Dale, dale Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero que el tiemple se pam 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 Quiero con quien plecer, pam, 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 ey, vete y paga la cuenta con la plástica, de aquí me llevo a la más loca lunática, que lo que come es que no para de masticar. Yo creo que la nariz le pica y se quedó pegadón, don, don, se quiere sin condón, quiere pilones y quiere ser ron, ron, ron. Llegamos a la casa malo y cuando vio el coltón dijo, entonces llamara, I'm so bad. Bájame este sip, elito y va a ver, que no pasa na, na, y ya se subió y lo empezó a mover, me va de barata con este bom, bom, y yaismus vio otro nivel. Emocionábamos todo diente. Primero al coverage. Quiero que me beso ese bom, ese neneito esta cebonggo, ella quiere la receta de su sazón, ella pide dembow. Papi lo que quiero es dembow, llame dembow. Quiero que tiemble ese bom, 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 bom. Quiero que tiemble ese bom, 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 bom. ¡Bum, bum, 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 bum!